Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un nuevo rollo más en el canal un nuevo juego señores como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precio y si 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 no like chicos este juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal y estamos probándolo por aquí, en este caso para usuarios exclusivos de la plataforma Netflix señores, vamos a darle por aquí a continuar lo bueno es que está en español vale, juego de Transformers así que bueno vamos a ver como nos va dice por aquí soy Optimus Prime, líder de los Autobots, este día marca un hito en nuestra relación con los humanos del planeta tierra con su ayuda y la de nuestro fiel aliada Marisa Fairborn hemos encontrado una manera de devolver la vida a nuestro propio planeta Cybertron, ahora podemos, ahora ponemos nuestros planes a prueba y comenzamos el largo viaje a casa que dice Optimus, estamos pasando por el nebulosa Essence, estoy recibiendo algunas lecturas extrañas Teletran, informe, advertencia, campo de distracción espacial detectado, nave en peligro chicos Teletran puede identificar nuestra ubicación actual, con que planeta nos estrellamos no hay respuestas, solo más que preguntas, quizás, advertencia, negativo, los escanes no siguen con ningunos planetas en la base de datos de los Autobots no tienes donde huir, ahora es de morir, advertencia, señal de reacción detectada aprende, lucha y derrota a Spring Spring, vale bueno, a ver, toca a la derecha, oh, perfecto muy bien ahora para deslizar ah, vale muy bien vamos a ver, ataque especial, listo wow vea chicos Optimus Prime gana bueno, perfecto Spring aquí, me temo que otros decepcionicos los seguirán pero, ¿a dónde estamos? las coordenadas del planeta no aparecen en los bancos de datos de Telegram de Teletran, sin embargo, el peligro actúa, es evidente sugiero que sigamos avanzando vale, explora ese planeta desconocido, reúne estos bots a ver, tocamos hasta allá para que se mueva uy ¿para dónde vamos? vale, vamos a avanzar como si fueran como niveles si tenemos otro contra Motor Master de momento tenemos a Optimus, ¿no? vamos vale hacia abajo ah, ok para esquivar ahí, perfecto perfecto los primeros pues súper sencillos, ¿no? pero obviamente vean que vamos avanzando se pone mejor veamos recompensas golpes exitosos y otras cositas nos dicen por ahí Teletran confirma que era Motor Master pero parecía que parecía más agresivo de lo habitual como si algo lo estuviera afectando y parece que nos espera más problemas más adelante vamos a ver ¿contra quién nos enfrentamos ahora? a ver, aquí no está en español contra Bumblebee eso tiene que ser una pelea ya más compleja, ¿no? no, bueno de momento tenemos tenemos un poquito más de puntuación que este personaje vale, oro muy bien volvemos a llevarnos la victoria y vamos pasando por aquí creo que ya tenemos la oportunidad para poder mejorar nuestro personaje vale sigue continuo por aquí en inglés no está funcionando toda la traducción solamente una parte del juego nos han traducido usemos este oro y mineral 13 para mejorar a Optimus bueno, vamos a ver aquí ya nos van indicando mejora a Optimus Prime ahora mejora tus Bobs aumenta su fuerza a ver, Prime ¿por cuánto se mejora? no sé cuánto necesitábamos para esto y le vamos a ver mejorar, chicos se mejora la vida y un poco más como el ataque, ¿no? adquiere bots adicionales y continúa mejorándolos con mineral 13 y oro recluta un bot adicional ahora a ver seguro otro personaje para nuestra a ver cristales cambia energón por cristales de bot para aumentar tu colección de bots a ver vamos a ver obtener ahora arrastralo ahí vamos a ver un nuevo personaje tiene que ser ¿no? ok Blue John en este caso tiene 91 de poder obtén más energón completando misiones historia el modo historia no está mal está divertido la energía tenemos 16 de 16 vale vuelve español ay me duelen los engranajes ¿dónde estoy? dice Blue John parece ser una decepción pero Teletran no está captando ninguna nivel de amenaza en él esto debe esto se debe a la matriz de liderazgo o a este extraño planeta si no es una amenaza para ti el comandante puede ser un aliado valioso si queremos sobrevivir a este lugar corrupto el arca está en estado crítico usaremos este lugar donde se estrelló como base de operaciones algo corrompe autobots y excepciones por igual Megatron debe estar detrás de todo esto vamos a buscarlo vale Megatron es el enemigo ¿no? bueno hemos pasado por hacer lo que ya es como el primer capítulo vamos a darle a luchar miren esto modo historia asaltos especial diario arena tenemos bastantes cosas que se van desbloqueando de momento modo historia chicos a ver perfecto vamos por acá tenemos bastantes cosas ¿eh? al parecer ahora nos llevamos también al personaje que acabamos de equipar los escáneres de Teletran detectaron un valioso alijo de recursos adquirirlos es vital para poder recuperar el arca y fortalecer nuestras tropas dice Optimus Prime comandante de batalla te toca dirigir el equipo está en juego una de nuestras misiones supervivencia de nuestra tripulación adelante parece que todos los bots de este lugar han sido programados para hacer una cosa luchar las lecturas preliminares de Teletran corroboran tu evaluación Teletran confirma que hay numerosos seres de ascendencia de ciber de Teletran en el área en el área y en todos los rastros de energía oscuro energón oscuro la senda hace nuestra supervivencia cada vez es más peligrosa vamos señores tenemos que volver a pelear aquí mira nos van apareciendo de momento tenemos muy buena puntuación contra los enemigos que nos están poniendo en el camino vale así que vamos allá muy bien le hicimos la fatality al final los PE aumentan tu nivel de combate y al hacerlo ganarás recompensas y bloquearás funciones los puntos de experiencia vale pues continuemos mira este es 82 ojo que al final al parecer hay uno más potente cada clase de bot tiene una ventaja sobre otra esta ventaja le da al bot una potencia de ataque adicional vale vamos así como estamos chicos sin calientito simplemente que está bastante interesante vale vale matamos a ese vamos a hacer una combinación rápidas para avanzar de momento no mira este que viene tiene 122 de energía chicos miren esto 122 autobot inferior será destruido por el poder superior de los decepticons somewhere no queremos hacerte daño solo estamos aquí para reunir recursos y reparar nuestra nave tal vez podamos ayudarte a ti también negativo los recursos son limitados y todos serán reclamados para cumplir los objetivos de los decepticons los autobots pueden ser útiles pero solo para un fin concreto que fin sería ese como chatarra para piezas de repuesto uff este tipo va con toda y ojo con la puntuación que es más alto que la nuestra chicos 122 contra 102 y 12 no estoy mal nos llevan puntitos por delante así que va a ser una batalla un poquito más compleja pero bueno vamos a ver con la puntuación muy bien vale nos lo llevamos chicos subimos de nivel ahí están los atributos misión completada entrada explosiva perfecto vamos a las misiones hemos ganado miren todo lo que tenemos en el menú chicos a ver tenemos primera entrada explosiva segunda entrada paso a paso esto va dentro de dentro de lo que sería el modo historia vamos vamos para allá luego ya nos dará tiempo como para ver todas las opciones que tenemos aquí está por encima de nosotros dirts vale un poquito pero el otro estaba mucho más así que creo que puede ser un poquito más más suave la cosa que no se no 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 Perfecto, las primeras están siendo fáciles La verdad, vale Mientras vamos subiendo Un poquito más en el juego Fíjense, aquí estamos en el menú Fíjense lo que tenemos ahí chicos 106, otra carta ahí Parte superior, nivel 2 Por acá hay como cartitas ¿Qué es esto? Reclamamos por aquí Y ya está Vale, vale, continuemos Continuemos Uy, aquí tenemos dos caminos Teletrana ha trazado Rutas hasta el siguiente al hijo de recursos Una parece estar protegida por Combatientes más poderosos Que protegen objetos de valor También puedes tomar el otro camino Más fácil, entre comillas Sea cual sea la lección que tomes Te espera la muerte en mis manos Dice este tipo Starscream Es que nunca aprendes He aprendido mucho, Autobot He aprendido que el poder del mineral 13 Me permite hacer lo que Megatron No ha podido hacer Gobernarlos Como un glorioso rey Tal vez permita que sigan destruyendo A todos los que estén en su camino No estamos aquí para destruir Starscream Solo queremos hacer Entrar en razón A quienes tienen los circuitos Corrompidos y controlados Bueno Entonces no tengo espacio En mi historia Para su patética existencia Prepara y separar un ajuste De cuentas Pues me voy a ir por el lado izquierdo Chicos Por el lado más complicado Nos gustan los retos ¿No? Así que nos vamos por el lado difícil Señores Porque eso es lo que queremos Ver Que tan difícil Es la cosa Aunque pronto pueda que nos manden Al lobby A intentar mejorar nuestro personaje Porque no podamos derrotarlos ¿No? Vamos a ver ¿Vale? Ok Me sentía un poco más de potencia ¿Eh? Por la izquierda ¿Eh? Bueno La primera no la llevamos ya La primera no la llevamos ya Chicos Bueno Fíjense en lo que viene A ver Listo Pues no estaba tan complicado ¿Eh? Pensé que eran más Pensé que eran más Chicos Comandante Encontramos kit de reparación Que podrían ser útiles Agregue uno A tu inventario Si es necesario Sugiero que lo uses Antes de tu próxima batalla Si comandante Escucha A tu anticuado oficial médico Si lo deseas Pero no importa No hay alivio Para el dolor Que he planeado Paso Vamos a verlo Compañero Vamos a derrotarlo ya A él Que no alardee tanto Chicos Que mucho habla Poco hace Vamos por él Bueno En que momento Cambiamos de personaje En que momento Cambiamos de personaje Chicos Nivel 3 Ya Perfecto Muy bien La verdad Fueguito está entretenido Chicos Está entretenido Vale Pasamos aquí Eso Y podemos regresar A la misiones O ir a la siguiente Regresamos a la parte De misiones A ver acá Cómo nos va Bueno Estamos aquí Vamos a ver Ya hemos pasado A la primera Entrada explosiva Al 100% Paso a paso Está al 85% Simplemente Y podemos parar A la tercera Llamada Yo Tener Mod Vamos a ver Qué es esto 0% Explorado Chicos A ver Optimus Prime Puedes coger A cualquiera De los dos Aquí están los dos Simplemente Vale Demole ahí Chicos Vamos a la siguiente Batalla Y dice lo siguiente Por acá Paul acaba de regresar De inspeccionar El camino que tenemos Por delante Se está formando Una tormenta De polvo De proporciones Beta 4 Pero dice Que podría Haber visto Un Dinobot Yo no Dinobot Yo Greenlock Yo escuchar Que algunos Declarar ser reyes Así que Ahora yo soy El rey De Dinobot Stark Green No es un modelo A seguir Idiota Y no es ningún Rey Idiota yo Qué querer decir Yo aplastarte Cuando yo Estar listo Tengo más información Sobre Greenlock Estamos adelante Y por lo que puedo decir Está preparando Algún tipo de objeto Para fortalecer Sus defensas Va Paul Estar demasiado Pero él tener razón Debo tener secretos Para luchar Yo ser Muy listo Dice Comandante Encárgate de la tarea Que tienes Que tienes Entre manos Yo investigaré Su secreto Y te informaré Tengo más noticias El rey De Dinobot Ha preparado De alguna manera Un dispositivo Que modifica Sus poderes Pues vale Continuemos Chicos Vamos a pelear Contra Estos sí Están bajos De De puntuación Vale Están bajitos De puntuación Así que creo Que pueden ser Un poquito Más fácil Y la verdad Que ha estado Interesante el juego No sé si a ustedes Les gustaría Que continuemos Con él Chicos Por lo menos Desbloqueando Nuevos personajes Y todo Vale Utilizamos Las mismas estrategias Que hemos utilizado Escurrí Eso sí es Y mire Que esquiva bien Mis balas Vamos Listo No fue tan complicado No fue tan complicado Me gusta como son También los movimientos Bastante Fluidos De los personajes Avancemos Otro poco más Hay dos Hay dos caminos ¿No? 126 Vale Vámonos por el complicado Vámonos por el complicado Chicos Que supone Que nos dan Un poco mejor De De recursos Y todo esto ¿Vale? Estamos por debajo De ellos Vamos Vamos allá Oh Vale 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 Bueno Si ha defendido Bastante Ha sabido Defenderse Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque ya casi Lo tenemos Bueno Esta vez Si Nos dio un poquito Más de De pelea Este tipo Porque Nos quedó Con el 50% De vida Chicos Nos llevamos Las recompensitas Que bien merecidas ¿No? Las tenemos Perfecto 139 Vámonos De una vez Así como estamos Continuemos Que eso está Bastante bueno Por lo menos El modo historia Está buenísimo Me gusta más Este personaje Que Prime Porque Me gusta esto Que tira Aquí De una vez Muy bien. Muy bien. Este personaje, Blue John, me gusta más por el camuflaje ese que tiene. No sé en qué momento podemos escogerlo e intercambiar entre ellos. Igual en cualquier momento podemos salirnos, al parecer, de la partida. Así es. Yo decir que no ser un tonto. Yo ser Moth. Ser saco de carne con bots débiles. Va a tu perderles, comandante. Lucha con él para distraerle. Veré qué puedo hacer para llevar ese mod a la base y analizarla. Podría hacernos útil en algún día. Listo. Pues vamos a pelear. Voy a escoger a él. Ojo que dice que estamos en desventaja. Puedo repararlo. No, no tengo. No tengo kit de reparación. Así que vámonos con Prime, ¿vale? O sea, es que podemos seleccionar entre las dos personajes. Me hubiera gustado más con Blue John mejor el otro, ¿eh? Usamos un camuflaje y todo. Pero bueno, vamos con Prime. Vale. Oh, alcancé a pegarle. Oh, my God. Me tiene poquita vida, ¿eh? Oh. Me parece que tiene que ser así, seguro. Oh, my God, chicos. Seguro tenía que ser así, ¿eh? Mira eso. Primera vez que nos liquidan. Y... ¿Puedo volver a jugar o qué? Ah, nos queda el otro. Vale. Estamos en desventaja. Pero... Vamos a intentarlo. No sé si luego tenemos que volver a empezarlo todo. Pero vamos a intentar. Vamos a intentar. Ah, es que se guarda el progreso. Igual parece que me iba a matar, ¿eh? Por poco casi me mata, chicos. Estuvimos a nivel 4. Por poquitín casi nos mata. Y completamos estas recompensas. Yo tener mod, dice. Perfecto. Completamos esto. Y ahora regresamos a las misiones. Perfecto. Y... A ver. Ya voy a un vistazo cuántas misiones más quedan faltando. Persecución. Alta velocidad. El camino de la espalda. Viejos amigos. Y este es el acto. Solamente el número 1. Luego está el número 2. Número 3. Número 4. Número 5 y 6. Está buenísimo, chicos. Venga. Vamos a dejarnos por aquí. El primer capítulo. Los vamos a seleccionar también. Por... ¿Por qué? Por niveles, ¿no? Es el primer nivel. Estos. Y luego los que siguen. Porque vamos a intentar pasar el modo historia. Como siempre. Espero que les haya gustado. Un abrazo en el canal. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao. 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 Chao.